Bueno, pues aquí estamos con el iPod RF, con el adaptador para el lightning nuevo este, la conexión nueva, y con el iPod RF, y me faltaría el mando este que está aquí, ¿vale? Bien, cositas. Yo le comentaba a Martín que yo utilizo el iPod RF con el Go Button, que es una aplicación que es gratuita, pero que si pagas lo que vale, que son 100 euros, pues tienes muchas más posibilidades de hacer cosas. Sobre todo, puedes tener muchas listas de reproducción de todos tus shows, aquí en Archivadas. De otra forma, si es solamente la gratuita, solamente puedes tener un show, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosilla que yo le comentaba a Martín que se puede hacer con el iPod RF. Si yo me meto, por ejemplo, en mi show familiar, que es este, ¿vale? Yo le... Con el mando este de un botón, la tecla que está asignada es la tecla de pasar track, ¿vale? O sea, el mando de botón es como ir y tirar para adelante, porque Martín utilizaba el tema de los silencios de track. O sea, pista de silencio, pista de audio, pista de silencio, pista de audio, ¿vale? Entonces, pues nada, lo que tienes que hacer es, ya por defecto, no, te vienes aquí a... Voy a hacerlo desde el principio que lo veáis. Te sales a las listas, arriba hay un menú, le das, le dices configurar remote control y aquí tienes todas las teclas que puede tener un mando, el play, pause, play, pause, stop, next track, previous track, stop... Bueno, todas, todas, todas las teclas que puede tener cualquier mando que exista en el mercado, ¿de acuerdo? Hay un montón de teclas. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Next track, le decimos que sea el go. ¿Para qué? Para que cada vez que le demos aquí o aquí, suene la canción, suene la pista que seleccionamos, ¿vale? Esto hasta ahí lo normal, ¿de acuerdo? Bien, me voy para aquí, eso está hecho. El show familiar. Bien, en el momento que veamos que se abre el show familiar, si yo aprieto aquí, suene la primera pista. Bien, hasta aquí todo bien, todo lo normal, aquí doy un pause, bien. ¿Qué pasa con esto? Que yo puedo decirle a cada pista, si selecciono, le digo editar, selecciono la primera pista, le digo aquí editar, dentro tengo un menú de posibilidades y la tengo en la banda de tiempo, ¿no? En la línea de tiempo. Yo puedo hacer que la canción empiece desde un punto determinado o que acabe en un punto determinado. Puedo darle el volumen a esa canción para que suene con un menú determinado. Hay muchas más funciones. Puedo yo decirle que cuando apriete el botón baje al 10% el volumen, que suba al 100% cuando la apriete otra vez, que haga un fade out cuando yo le diga. Entonces yo lo que hago con la canción normalmente es, pongo la canción, me meto aquí dentro y le digo fade out and auto stop. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos ahora. Que yo cuando le dé a la canción, aquí el botón verde me está indicando lo que pasa cuando le voy a volver a dar. ¿Veis que he hecho un fade out? Lo hago otra vez. Lo voy a hacer con el botón del mando. Empieza el show y empiezo. Yo sé que esta es mi canción de intro. Cuando le dé va a hacer un fade out. Vale, pero en mi caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, la primera canción es la de pre-show. ¿Vale? Entonces digo, yo quiero que suene esta canción en bucle hasta que vaya a empezar el show. Y cuando le doy el botón automáticamente se lanza la siguiente. Pues yo me voy aquí, editar, me voy aquí, me voy a editar y le digo, vale. Quiero que, y aquí hay una serie de opciones que tú te las puedes personalizar. Que haga un loop y cuando le dé a un fade out y empiece la siguiente canción. Que es loop, fade out and follow next. Lo voy aquí, le digo save, done y aquí. Yo hago un go. Veis que ha cambiado eso, el fade out and go 2. El momento que haga así. Ya empezó la siguiente, he hecho un fade out en el anterior. No voy a explicarlo todo porque esto tiene muchísima chicha dentro que me gustaría que probaseis. Bajad la edición gratis y experimentáis. Pero hay una cosa que me gusta mucho. En el Go Button siempre que utilicéis un iPad. Que por cierto este iPad en concreto me ha costado 60 euros de segunda mano en Wallapop. O sea que para llevar una aplicación de este tipo, con 60, 80 o 90 euros, te compras un iPad de segunda mano. ¿Y por qué iPad? Porque el iPad tiene esta posibilidad. Tiene la posibilidad de esto. ¿Qué es esto? Pues esto es una cosa que mola mucho porque te sirve como monitor en un show. Tú te pones el iPad a un ladito, ¿vale? Y tú sabes en todo momento lo que está pasando. Cuando la apriete el Go va a sonar la primera canción. Yo sé que llevo tanto tiempo en el show. 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos de show. Sé la hora que es. Sé lo que está sonando. Sé que va en bucle. Sé que cuando la apriete va a hacer un fade out y se va a ir al 2. Y todo eso lo tengo en pantalla. ¿Cuándo le doy? Ahí está haciendo fade out y ya empezó la siguiente, ¿veis? Fade out, se quitará esto y ya entra esta. ¿Qué pasa cuando...? Entonces tengo todo el rato con... Voy a bajar el volumen. Tengo todo el rato controlado. Tengo todo el rato controlado qué está pasando, qué va a pasar. Cuánto tiempo llevo el show, qué hora es, todo. Todo, ¿vale? Y esto solamente yo creo que utilizando el iPod yo creo que esto no es posible, esta forma de pantalla. ¿De acuerdo? De otras formas, yo creo que es una maravilla tener esta ayuda en el show. Otra cosa que es lo que comentaba Martín. Hay una cosa que se llama hits. Que yo tengo este. Yo tengo este también. Yo tengo este. Y puedo hacer más. Yo me voy ahora, le pauso y le digo editar. Le digo que añado un hit más. Yo puedo meter aquí cualquier lista de audio. Cualquier lista de... Cualquier canción, quiero decir cualquier track. ¿Vale? Entonces, hit 1, hit 2, hit 3. Le puedes dar colores para que tu técnico vaya directamente al color cuando tenga. O asignarle a cada hit un botón del mando blanco. ¿Vale? Que eso es lo ideal. En este caso... Me voy a ir al botón. Me voy a ir al show familiar. Perdón. Me voy aquí a configurar control remoto. Y le digo. Vale. La tecla play. Quiero que cuando la apriete suene el hit 1. Ahí pone play hit 1. Ahí está. Me voy a configurar. La tecla pause. Creo que cuando yo toque la tecla pause. Suene el hit 2. Configurar. Y creo que cuando apriete la tecla stop. Suene el hit 3. ¿Vale? ¿Qué ganamos con esto? Pues muchas cosas. Ahora veréis. Me voy a ir al show familiar. Yo solamente, realmente, solamente tengo un hit programado. Que es este. Para fallos aparentes y tal. Entonces, lo utilizo un par de veces en el show. Yo lo que he hecho. ¿Qué he hecho? Pues yo la tecla play. Que es la tecla. Que activa. La tecla que activa el hit 1. Yo le he puesto una bolita pegada. ¿Veis? Para que yo esto me lo meto en el bolsillo. Y yo tocando. Sé. ¿Dónde está la tecla? Si yo cojo ahora. Le pongo una bola mucho más grande. Yo sé que la tecla gorda sería. El otro hit. Yo aprieto el otro hit. Y suena esto. La tecla gorda. ¿Vale? Le asigno teclas a los hits. Esto por aquí. Entonces yo esto. Ya solamente por esto lo veo una ventaja. Y luego también una ventaja grandísima que veo. Es este tema. Que tú tienes aquí el. Tu monitor visual. De lo que está pasando en todo momento en el show. Con tus pistas de audio. Y esto combinado con esto. El Go Button con el iPod RF. Yo pienso que es el mejor acierto del mundo. ¿Vale? No está. Si Martín me lo pide. Yo subo un vídeo tutorial. De cómo se utiliza el Go Button. Los manejos básicos. Para que podáis editar vuestra música. Y hacerlo fade out. Y acortar una canción cuando queráis. Y muchas cosas que tiene el Go Button. Pero yo. Os recomiendo que lo bajéis. El gratuito. Trasteéis. Y veréis como en el momento que lo sepáis manejar. Y sepáis los manejos básicos. Va a ser vuestra aplicación de confianza. Junto con el iPod RF. Venga. Hasta luego.